¡Aplausos! Se me subió a la cabeza y no puedo más Anoche yo no quería salir de casa Tú sabes que nunca fui un gran bebedor Me marearme con todo peor Y yo no pensaba que me arrastrarían Mis amigos pueden más que yo Una juerga a baño no hace daño Aunque mañana lo pagarán Maldita cerveza, mi sangre no es amor Maldita cerveza, mi sangre no es amor Tanto beber y le cambió A mi sangre es un color Tanto beber y le cambió A mi sangre es un color Eso es, una copita más Litros y más litros por mi cuerpo Y esa alegría no puede parar Me marearme con todo a reír Nuevas ideas pasan por la cabeza Aunque mañana me olvidaré Todo se mueve a mi alrededor Pero uno en pared de tres Maldita cerveza Y esa alegría no es amor Tanto beber y le cambió Tanto beber y le cambió A mi sangre es un color Tanto beber y le cambió A mi sangre es un color No quiero perder esa locura Estar sereno y arrepentido No quiero perder esa locura Estar sereno y arriesgar La huella floja está mejor Así se han hecho grandes cosas Nadie creía en ningún inspector No lo sabrán si no lo pruebas Si no lo pruebas no lo sabrán Maldita cerveza Mi sangre no es amor Maldita cerveza Mi sangre no es amor Tanto bebé y le cambió A mi sangre es un color Tanto bebé y le cambió A mi sangre es un color Maldita cerveza Maldita cerveza Mi sangre no es amor Maldita cerveza Mi sangre no es amor Tanto bebé y le cambió A mi sangre es un color Tanto bebé y le cambió A mi sangre es un color Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado mis cuentas Y me cansé de vivir Yo me cansé de vivir ¡Gracias!